Va, va colgando de un hilito mi corazón, mi corazoncito Busco refugio en otro amorcito Mi cabancita sigue tu empeño Esto parece un guayabo eterno Más que un infierno esto es un capricho Y como vivo de su recuerdo El dolor es sabrosín DJ El Niño Esto parece un guayabo eterno Más que un infierno esto es un capricho Y como vivo de su recuerdo El dolor es sabrosín Va, 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 va Va, va colgando de un hilito mi corazón, mi corazoncito Busca refugio en otro amorcito Mi cabancita sigue tu empeño Esto parece un guayabu eterno Más que un infierno, esto es un capricho Y como vivo de sus recuerdos El dolor es sabrosín Esto parece un guayabo eterno Más que un infierno, esto es un capricho Y como vivo de su recuerdo El dolor es sabrosín Va colgando de un hilito mi corazón Mi corazoncito busco refugio en otro amorcito Mi cabancita sigue tu empeño Esto parece un guayabo eterno Más que un infierno, esto es un capricho Y como vivo de su recuerdo El loco fue Karabine Más que un infierno, esto es un capricho 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. DJ El Niño. Gracias. 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 Hey, 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 hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. 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 ¡Gracias por ver! 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 Y eso nunca se nos va a olvidar, la palma es la que quieren alcalar el país Un día esto la vamos a combar Y ojalá, y ojalá, y ojalá, y ojalá que nos venga na' Y ojalá, y ojalá, y ojalá, y ojalá que nos venga na' Y ojalá, y ojalá, y ojalá, y ojalá que nos venga na' Que nos venga na' Pero... Está empezando a llover Otra vez pa' pasar Por ahí viene tormenta Quizá buraco Está empezando a llover Otra vez pa' pasar Por ahí viene tormenta Que nos pasamos Dime si la quieres pasar conmigo Dime si la quieres pasar conmigo Dime si la quieres pasar conmigo Pa' no dormir solito Dormir abrazado A mí na' me da miedo Si tú estás a mi lado Prende una velita Pa' ver tu carito Antes de acostarme Pa' no dormir 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 Tía pa' no dormir Pa' no dormir